caballero la tenía en la buchera no me van a creer mi hermano mira mira esta si no se me escapó cojones esta si no se me escapó mirenla ahí la tenía en la buchera metida chicos en la buchera la tenía mira el asesino la tenía ahí esta si no se me escapó mi hermanito ahora mismo salí de la computadora estaba viendo el videito que puso Salo castigada mi hermano 49 señores la tenía metida en la buchera mirenla ahí para afuera que hoy tiene que coger otra más tinga bro esta si que no se me escapó señores esta si que no se me escapó esta si que no se me escapó la vi la reconocí y dije ese no es el bastardo mirenla ahí arriba la número 49 la tenía metida dentro de la buchera cuando salí de la computadora estaba viendo el videito que puso Salo y mira lo que me encontré adentro bye bye nos fuimos a los comerciales ¡Gracias! Gracias.